Siempre hemos dicho que el Departamento de Salud de Ciudad Fernández es uno de los más completos en la zona media, incluso en el estado de San Luis Potosí, porque se toman las cosas en serio, toman tanto médicos que están haciendo servicio social para engrosar sus filas, pero también tienen contratados a médicos que vigilan o revisan o ofrecen sus servicios en las casas de salud, que tienen ya varias a lo largo y ancho de este municipio fernandense. Y precisamente nosotros con la dirección, el Departamento de Salud, hemos estado muy en contacto para hablar de temas importantes en materia de salud, temas preventivos y, por supuesto, tocar el tema siempre de la pandemia. Estamos en medio de una tercera ola epidémica que nos ha pegado como quizá no pensaríamos. Así es que por eso me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Luis Aldred Esquivel Cabrera. Él es médico precisamente de esta institución del Departamento de Salud, aunque es originario de... ¿De dónde, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Soy originario de aquí, de Río Verde. ¿Eres de Río Verde? Así es. Fuiste a estudiar, regresaste a tu tierra. Así es. Estudié en la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas, y ya regresé. Y aunque se ve joven, ya rebasó los 30 años, pero bueno, 32 años el médico. ¿Qué te motiva a regresar a tu tierra, doctor? Perdón que te pregunte cosas así como que personales, pero obviamente como médico, como doctor, hay muchas formas de desarrollarse. Y estando en Tamaulipas, que es un estado también progresista, ¿qué te motiva a regresar? Pues más que nada el regresar con la familia, pues la oferta de trabajo, y pues fueron los principales motivos por regresar aquí. Por supuesto. Y ahora está trabajando en este Departamento de Salud. Oye, en medio de una pandemia, ¿cómo la vive un médico que si bien tiene que atender muchos casos de muchas diferentes enfermedades, pero luego se viene la pandemia, primera ola, segunda ola, y ahora esta tercera? ¿Cómo se ha vivido? Pues la situación ha sido, en un inicio, pues preocupante, porque como era una nueva enfermedad, nadie sabía exactamente cómo se transmitía, cuáles eran los síntomas ni nada. Entonces, a base de la información que iba llegando, era como íbamos sabiendo cómo responder ante esta nueva epidemia. Así es, así es. Y los riesgos de contagio estuvieron a la hora del día, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Hasta el momento me ha ido muy bien, no he sufrido ningún contagio ni nada. En la familia, pues sí se ha presentado. Sí, sí, sí. Pero hasta el momento todo bien. Y este sistema de salud tan fortalecido que tenían, ¿se impactó también por la pandemia, no? Porque no fue lo mismo, pues. Sí, lo que pasa es que realmente todo esto de la pandemia sobrepasó a los servicios de salud, dado que hay cierta cantidad de médicos que están atendiendo, y pues la población sobrepasó totalmente a lo que son los servicios. Y en las casas de salud que ustedes atienden, que son varias, también ahí incluso algunas cerraron, no cerraron, o debieron de decir, oiga, espéreme, si trae este tipo de situaciones, los canalizo. ¿Cómo se vivió eso? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita en las casas de salud se está evitando la, no evitando, sino que se prefiere que reciban una atención mejor los pacientes con síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque como estamos en pandemia, hay que tratar de evitar que esta enfermedad se propague. Así es. Entonces, ahorita se derivan a lugares donde estén realizando pruebas para ver que si son portadores o no de la enfermedad. Tanto que se ha hablado del COVID-19 desde marzo del año pasado, pasó la primera ola, no fue tan complicada para esta región, pasó una segunda, ahí sí ya como que medio aprendimos. Pero esta tercera superó las demás. Es esta variante delta de la que platicábamos antes de entrar a la entrevista. ¿Ha cambiado la percepción de la enfermedad? ¿Ha cambiado la forma de verla? ¿Cómo ha transcurrido esto? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Esta nueva variante delta se ha presentado con síntomas que anteriormente no se habían visto. No había. Como lo que es la diarrea. Entonces, es la diarrea, escalofríos, malestares. Entonces, empiezan los pacientes con diarrea y a los dos, tres días ya evolucionan a un cuadro gripal. Entonces, pues al momento que están recibiendo la atención, ellos son portadores. Ajá. Pueden contagiar a más gente sin saberlo. Ellos pensando que es una diarrea, pero resulta que no. Es esta nueva variante delta la que está afectando. ¿Y esto de la diarrea a ustedes se los comunican? ¿Ustedes lo leen? Me refiero en esta bibliografía a la cual ustedes están muy apegados. Entonces, ¿cómo se da esta preparación de ustedes? Sí, más que nada son actualizaciones que recibimos. Nos guiamos en lo que son guías de práctica clínica que son actualizadas. Y pues actualmente la última actualización fue el 2 de agosto de este año. Reciente. Exacto. Y ahí venía ese asunto de la variante delta ya. Sí, ya venía lo que es la variante delta, ya vienen los síntomas y pues ya viene lo que es un tratamiento establecido a nivel federación. ¿De qué hacer? Aún así, ¿atienden a estos primeros pacientes con diarrea o ya desde el principio están canalizados? Pues ahora sí que se supone que lo que deberíamos hacer es canalizarlos. Sí. Pero a veces el detalle es como tanto la demanda que hay, pues se prefiere atender, obviamente tomando las medidas de precaución. Así es, así es. Y el gran debate dicen, ya me vacuné, de todos modos me dio. Hay diferencias, o sea, si hay un impacto en la vacunación, por supuesto, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Sí. Una vez que se vacuna a la segunda dosis, son tres semanas para que la vacuna tenga la efectividad de 98, 99 por ciento, pero no porque tengamos las dos vacunas significa que no nos va a dar. Lo que pasa es que la vacuna nos prevé la complicación, pero aún así, del 100 por ciento de las personas vacunadas, aproximadamente un punto cero cuatro se va a enfermar y de ese punto cero cuatro por ciento que se enferma, un punto dos por ciento puede fallecer. Pudiera fallecer. Aún así, pero pues obviamente es mucha la diferencia a que no estén vacunados, porque ahorita lo que más se ve son jóvenes que están enfermos y son precisamente jóvenes que no están vacunados o que tienen la primera dosis. ¿Quiere decir que ahora ataca más a los jóvenes porque los abuelitos están más protegidos o porque hay más movilidad en los jóvenes? ¿Cuál sería ahí la explicación? La explicación es como el adulto mayor ya tiene más, tiene su esquema, es el que está siendo más protegido. Al momento de que el adolescente, el joven, anda de fiesta, anda en lugares públicos, sin cubrebocas, sin protección, sin medidas, pues es más fácil que se contagie. Y luego entendemos este asunto de a pesar de que somos jóvenes, no somos totalmente sanos, ese ya es como harina de otro costal. Oye, pero una pregunta, doctor, y perdón que te hable de tú, pero ¿han logrado entender ya al 100% esta enfermedad, este virus, después de un, de que surgió pues desde el año antepasado allá en China, que llegó a México el año pasado, en marzo, que ha tenido tantas muertes, tantos casos, tantos estudios, ya se sabe bien con certeza cómo es, cómo funciona, ¿cómo estamos en eso? ¿Qué piensa la comunidad médica? Se entiende mejor, ya se comprende más los mecanismos, exactamente cómo funciona y todo, y entonces a base de eso, pues han ido mejorando los tratamientos. Ajá. Pero como le comento, cada vez que infecta un paciente, muta, entonces por eso van apareciendo las variantes. Así es. Entonces aquí lo más importante, pues son las medidas de precaución para tratar de evitar más contagios y tratar de evitar que sigan saliendo nuevas variantes. ¿Y en la universidad les enseñaron algo de esto? ¿En algún momento, alguna parte de la elección, en algún momento puede ocurrir esto? ¿Se puede dar esto? Sí, en las universidades pues nos enseñan a lo que son pandemias, que tengamos que entender que pues han existido muchas pandemias en el transcurso de los años, como el cólera, como influenza. Así es. Entonces, sí nos enseñan cómo hay que trabajar o qué medidas hay que tomar a medidas que van apareciendo lo que son estas pandemias. Por supuesto. Se había relajado, yo creo, ¿no?, mucho de lo que hacen doctores y enfermeras adentro de los hospitales. Hace tres años uno puede ir a un hospital y enfermeras, doctores, sin cubrebocas o solamente en algunos procedimientos, ¿no? De hecho, el equipo de protección se usa o se debería usar todo el tiempo. Siempre, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que el manejo del equipo de protección también influye mucho del procedimiento que uno realiza. Entonces, hay procedimientos donde puede haber más contacto con secreciones. Entonces, es donde uno se protege más. Pero sí se ve relajado, ¿no? Un poco la práctica médica y de enfermería, ¿no? Sí. Sí, sí se ve relajado. ¿Por qué? Porque no teníamos los cuidados personales como tal de ocupar el equipo de protección. Ahora, imagínate, los primeros enfermeras y doctores que atendieron esta pandemia, pues fueron los primeros que lamentablemente han de haber fallecido, ¿no? Exacto, porque como no se sabía cómo se contagiaba, ni qué síntomas, ni nada, ni el tiempo de incubación, ni los síntomas, nada. Entonces, trágicamente, pues sí. Así es. Doctor, su contacto con hospitales, COVID, en este caso el Hospital General de Río Verde, Soledad, el Hospital Central, ¿cómo es? ¿Qué dicen sus compañeros? Porque imagino que debe haber compañeros de generación o amigos en esta comunidad médica. O sea, ¿cuál es el sentir de ellos, de las enfermeras, de los doctores? Pues el sentir de los compañeros más que nada es, a veces es un poco de prepotencia, de... Impotencia. Impotencia, perdón. ¿Por qué? Porque no hay el espacio para poder darle atención. Hay un cierto cupo de máximo de pacientes y el hospital ya se ve sobrepasado. Ajá. De que aunque llegan pacientes, se quisiera atenderlos, pero no hay el área para poder ingresar y meter más pacientes para poder apoyar a los pacientes, no es que nada. Entonces, hay un cierto número limitado de camas. Así es. Con las necesidades que ocupa el paciente para poderle dar la mayor atención. Y quizá afuera ni cuenta nos damos eso y estamos ahí enojados porque no nos atiende, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender que, trágicamente, muchos de los pacientes que llegan ya llegan muy complicados. Son pacientes que ya tienen en casa 7, 8, 10 días en lo que se llaman hipoxias. Dígase que son pacientes que no tienen la suficiente oxigenación en la sangre y ya cuando llegan sus pulmones ya están muy debilitados. Entonces ya se complica todavía más. Y esto nos va a rebasar todavía más, doctor. ¿De qué depende? No sé qué de nosotros, pero así lo que estás tú planteando es lo que nos planteó ayer antier el director del Hospital General. Pero yo sigo viendo en la calle muchísima gente, algunos sin cubrebocas, y aunque tengamos cubrebocas, algún descuido, simplemente me lo quito para tomarme un jugo, que es lo que hace mucho la gente en la plaza, pues ahí se puede generar el contagio. Nos puede rebasar, podemos llegar a situaciones de que empiecen a morir personas afuera de los hospitales. O sea, este panorama puede llegar aquí a Río Verde. Puede llegar a Río Verde, sí. Si la gente, nosotros todos, no entendemos que lo más importante ahorita es ser solidario con el otro, al momento de usar el cubrebocas, de mantener las distancias y el correcto aseo de las manos. Tan sencillo, ¿no? Es muy sencillo esto. Mucha gente se ve, como usted comenta, que en la calle sin cubrebocas, los niños sin cubrebocas. Hay que entender que esta nueva variante también está afectando a niños. ¿Recomienda que usen cubrebocas de niños? Casi de todas las edades. De todas las edades se recomienda. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que afecta a todos, no nada más a cierto grupo de gente, afecta a todos en general. Entonces, es muy importante el hecho del cubrebocas, de la sana distancia y del lavado correcto de las manos. Entonces, algo tan sencillo, no sé, y tan peligroso, ¿no? Y tan sencillo de acabar, que es lo que decían antes, ¿no? ¿Cómo va a ser peligroso si se mata con agua y jabón? Han hecho frases tan trilladas y a veces tan ilógicas y tontas que a veces mucha gente se las cree y estamos en medio de algo muy, muy complicado. Oye, doctor, ¿y las otras enfermedades? ¿Dónde quedan? Las otras enfermedades, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos atendiendo lo que son las demás enfermedades crónico-degenerativas. Sí. Hay que seguir con la vigilancia de las embarazadas, los niños. Ajá. ¿Y eso sí lo están haciendo, pues? Sí, lo estamos. Y el tema de las embarazadas también es otra cuestión ahí de COVID-19, ¿no? Es importante y les hacemos un llamado porque las últimas, desafortunadamente, las últimas mujeres embarazadas que han muerto en San Luis Potosí han sido cuatro. No tenían más que una, una sola dosis de la vacuna. Cuando ahorita, desde que se implementó esto como política nacional, ya todas las mujeres embarazadas tendrían que estar vacunadas. Este alto, muy alto riesgo no hacerlo. Yo no sé qué pasa por la cabeza de la gente no vacunarse. Lo que pasa es que son creencias, son mitos, son cosas que la gente investiga por internet en lugares donde, pues, realmente, personas que se dedican a ir en contra de todo. Entonces, la gente, en lugar de tratar de informarse adecuadamente o creer en lo que son noticias verdaderas, prefieren creer en lo que comenta la gente. O simplemente he visto algunos comentarios de gente que le tiene miedo a la aguja. O sea, imagínate. Sí, trágicamente. Aquí en nuestro país no estamos acostumbrados a tener la educación de la salud. Sí. Que de hecho, se supone que lo más adecuado y lo más recomendable es estarse haciendo estudios, aunque sea una vez al año, de sangre, para ver cómo estamos. Hay que visitar al médico, aunque sea dos veces al año, para ver cómo está nuestra presión, nuestra glucosa, para ver cómo estamos. Pero realmente hay pacientes que a sus 20, 30 años nunca han ido a un médico. Nunca lo han hecho. Sí, los invitamos precisamente a esto. Pues sí, es prevenirlo. Lo ideal, dicen que es hasta hacer esta stack, ¿no? En todo el cuerpo. A ver si uno tiene, pero es carísimo, ¿no? Sí. Más que nada, con el simple hecho de que uno se haga sus laboratorios una vez al año y vaya a su revisión médica. Es más que suficiente. Ahí se puede detectar alguna situación. Pues los invitamos a todos porque tenemos que cuidarnos y tenemos que estar protegidos, tener este escudo para cualquier otra enfermedad que pueda llegar. Pues sí, llegó el COVID-19 y afectó primero a los más débiles, perdón por la palabra, pero es un hecho, ¿no? Sí, los extremos de la vida. Siempre se ha visto que el adulto mayor, al momento de que ya va pasando sus etapas donde es más fuerte su sistema inmune, cae en lo que viene siendo una decadencia. Así se la conoce. Así es, así es. Y bueno, a veces hay, habemos jóvenes o no tan jóvenes que a corta edad ya tenemos esta carga de años que incluso puede emular a una vejez, ¿no? Por la falta de cuidados, ¿no? Así es. Entonces, a través de los estudios se puede detectar o se puede ver que hay personas que su edad metabólica supera muchísimo lo que es su edad biológica. Así es. Por eso luego no nos sorprenda que mueren personas de 36, de 40 años y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué murió tan joven? Pues ahí está la explicación. Y doctor, aprovechando que nos visita, ¿qué servicios ofrecen actualmente en el Departamento de Salud? ¿Qué horarios tienen y quién puede ir ahí? Muy bien. Los servicios que se ofrecen son servicios básicos, hay servicios de dental, lo básico, servicios médicos, lo básico, hay curaciones, hay el apoyo básico más que nada. A base de lo que tengamos en el servicio, pues es el servicio que se le puede brindar, los horarios son de 8 de la mañana a 3 de la tarde y cualquier persona puede acudir. Entonces, digamos, si yo tengo la necesidad de un doctor, de un médico, ¿ahí hay uno disponible siempre? Ahí hay uno siempre disponible en las casas de salud, que las casas de salud son El Paraíso, Sausillo, 20 de Noviembre, Reforma, Ojo de Agua, Ciudad Fernández, que es Cabecera, Barrio Primero, Barrio Segundo del Refugio y Llanitos. ¿Siempre hay un doctor ahí? Siempre hay un médico. O si no, se le puede derivar alguna casa de salud que esté cerca donde haya un médico. ¿Dónde haya un médico? ¿Son cuántos médicos entonces? Nueve. Son nueve. ¿Nueve? Pues sí, está bastante bien. A veces de repente uno tiene alguna necesidad y dice, pues ¿a dónde voy? Pues hay que ir a esta casa. La sala más cercana aquí en Río Verde o es el refugio o es la que se encuentra a una cuadra después del Mercado Juárez sobre la calle del mismo nombre, la calle Juárez, rumbo a esta conocida como Rivera. Ahí está precisamente el doctor Luis Andred, río verdense, egresado de una universidad prestigiada allá en Tamaulipas, con quien platicamos. ¿Cómo ve este asunto desde esta postura tan importante de los médicos rurales, de los médicos urbanos, que no están en los hospitales, pero que son un primer escudo para esta enfermedad y muchas otras? Doctor, te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo tus consejos y tus palabras y tus conocimientos para nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Y no se olvide, ahí está. No sé, yo he visto que también incluso atienden a personas de Río Verde. Cuando hay alguna necesidad, los doctores no pueden decir, no, a usted no lo puedo atender, ¿no? Eso es muy importante decirlo, pero también sería importante que gobiernos como el de Río Verde tuviera una mejor estructura en sus servicios de salud, que es la apuesta del próximo gobierno que encabezará Arnulfo Obrero Román de acuerdo a sus propuestas de campaña.